un padre es aquel ángel guardián que nos guía y nos protege a lo largo de nuestra vida es esa presencia constante que vela por nuestro bienestar y nos brinda siempre un amor incondicional un padre es aquel que nos enseña a caminar sosteniéndonos de la mano en todo momento es aquel que nos levanta cuando caemos nos anima a seguir adelante y nos muestra con su ejemplo el camino correcto un padre es aquel que nos escucha sin juzgar y nos ofrece consejos sabios y palabras de aliento cuando más lo necesitamos es aquel que nos conoce tan bien que puede leer nuestros pensamientos y entender nuestras emociones un padre es aquel que nos enseña el valor del esfuerzo y la persistencia nos inspira a ser valientes a perseguir nuestros sueños y a superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino feliz día del padre a todos aquellos que han asumido este noble y hermoso rol en sus vidas